Muchas gracias, Presidente. Señorías, nos sorprende, efectivamente, gratamente esta PNL. También, no obstante, nos parece un texto muy general que no especifica de qué forma es necesario agilizar los procesos o en qué tiempos. Vamos a votar que sí a esta PNL porque creemos muy adecuado facilitar a la ciudadanía el acceso a nuestro sistema educativo. No solo para los alumnos y alumnas residentes de nuestro país, que por un tiempo han cursado sus estudios en otros países, sino también al sector amplio que configuran las personas que llegan por primera vez a nuestro país procedentes de otras nacionalidades, a quienes las dificultades habituales en la tramitación de las homologaciones se unen las dificultades de enfrentar dichos documentos con idiomas y culturas, en muchos casos, muy diferentes. Más allá de resolver con agilidad la homologación de los estudios no universitarios realizados en el extranjero, nos preocupa especialmente también la situación en que se encuentran en nuestros centros educativos todos esos alumnos y alumnas de las diferentes etapas, tras los recortes aplicados, que han endurecido de forma alarmante los recursos humanos, los docentes especialistas necesarios para recibir una educación íntegra e individualizada, que han aumentado las ratios, que están impidiendo de forma sangrante la atención e inclusión que cada alumna y alumno necesita, especialmente si tiene que adaptarse a un entorno diferente al que ha vivido hasta ahora. Se han eliminado o reducido de los centros programas educativos específicos, como compensatoria, diversificación o programas de cualificación profesional inicial, fomentando de este modo todavía más las desigualdades sociales y engrosando los muros entre las diferentes culturas, lo cual afecta directamente, por otra parte, al desarrollo emocional y del aprendizaje de cada persona, de todas las personas, las que proceden de otros lugares y las que nacieron aquí. Claro que es importante agilizar la homologación y la convalidación de estudios extranjeros no universitarios y debería ser, ante todo, que no lo es, un acceso a un sistema educativo igualitario, equitativo y de calidad para todas y todos.